Bienvenidos de vuelta. Mañana el CES, Consejo de Educación Superior, aprobará el reglamento de régimen académico que definirá las alternativas para sustituir la tesis de grado como requisito único para obtener un título universitario. El análisis del tema en la tertulia de hoy con nuestros invitados. Enrique Santos, miembro del Consejo de Educación Superior. Sergio Flores, rector de la Escuela Politécnica de Litoral. Carlos Torres, economista graduado en la Universidad Central. Siete con dieciséis iniciamos. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenidos. Así también al doctor en Guayaquil, rector de la ESPO. Le damos la más cordial de las bienvenidas por unirse a este panel que hemos preparado precisamente para conocer cuál es el reglamento que mañana dará a conocer el Consejo de Educación Superior con respecto a las alternativas de tesis. Doctor, empiezo por usted, por favor. ¿Listo el reglamento? ¿Cuáles son las opciones entonces? Bueno, el reglamento está prácticamente listo. Del otro lado lo tenemos al doctor Flores que ha colaborado y ha participado activamente como todos los rectores de las universidades del país en este debate que tiene ya un año. Bueno, más consenso casi que no podríamos alcanzar. Hay todavía algunos puntos en el régimen de transición, en la definición de la duración de algunas carreras que seguramente mañana tendremos que debetir y afinar. Pero lo importante para nosotros es que esto se ha construido participativamente. Se han hecho 20 talleres desde el mes de diciembre del año anterior. Ha habido un debate de más de 3.000 personas. Ha habido una participación intensa de los rectores de las universidades. El rector de la ESPO como presidente del Consorcio de Universidades de Categorías A. El Consorcio de Universidades Particulares. Opiniones de los estudiantes. Por ejemplo, la FEU de la Universidad Central. Y nos parece que es una herramienta realmente muy estructurada, muy sistemática, no perfecta, pero perfectible. Y que recoge lo esencial del debate que hemos llevado a cabo durante un año. Hablemos entonces, si es que le parece, doctor Santos, de lo esencial. ¿Cuáles son las alternativas que se está planteando para el tema de las tesis que hasta ahora era requisito único para graduarse de la universidad? Sí, bien, la Cenecid entregó una información que es realmente alarmante, 64.000 egresados en los últimos cinco años. Inclusive se ha agravado esta situación en los últimos años. Es decir, una tendencia a profundizarse. A veces conversábamos fuera de cámaras con el economista Torres y decíamos, a veces los académicos se oponen a la idea de sustituir la tesis por otro trabajo, por un principio que no tiene asidero real. En nuestra opinión, el trabajo de titulación, como lo llamamos, o el examen complejivo al final para graduarse, debe permitir que el estudiante desarrolle y demuestre sus competencias profesionales. Las competencias de investigación no son las competencias profesionales esenciales y para quienes deseen desarrollar competencias de investigación habrá formas de titulación, hay formas de titulación que se pueden desarrollar pero que no tienen el nivel de complejidad de una tesis que es un trabajo para un doctorado o para una maestría de investigación. Vamos a hablar en términos prácticos de cuáles son estas alternativas, si es que me permite también saludar al doctor Flores desde la ciudad de Guayaquil. El doctor Santos lo ha dicho, este es un tema que se viene ya un poco analizando desde hace un año atrás y que ha tenido el respaldo de los rectores, estudiantes y demás gremios académicos. ¿Cuál es su parecer con respecto a estas alternativas que se plantean? Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias. Sí, yo creo que este es uno de los reglamentos del Consejo de Educación Superior que más se lo ha socializado, que más se lo ha discutido, lo cual es muy positivo para la universidad ecuatoriana y para el sistema de educación superior. En este, yo creo que hay que considerar que conceptualmente la educación de tercer nivel, que es competencia de las universidades, es una educación que lo que tiende a, es a formar primero profesionales y hacer investigación formativa. Lo que es investigación para generar conocimientos, esa está en lo que es educación de posgrado, maestrías y especialmente doctorados, como bien menciona el doctor Enrique Santos. Esto implica que lo que es tesis, como concepto de tesis, tesis debe aplicarse para lo que son maestrías y doctorados, donde existe generación de conocimiento. Usualmente, en el mundo académico, lo que se hace a nivel de educación de grado, se la conoce como tesina, se la conoce como proyectos de graduación, hay materias integradoras para ver si los resultados de aprendizaje durante los cuatro o cinco años que el estudiante ha cursado la universidad, están bien arraigados. Estos son materias que se llaman en inglés capstone. Entonces, hay toda una serie de metodologías que se utilizan. Nosotros en la Politécnica esto lo venimos aplicando desde hace más de cinco años, no solamente el tema de graduación por medio de tesis, sino con otros mecanismos, donde la tesis es la excepción, la tesis es para los estudiantes brillantes, que tienen una hipótesis que quieren demostrar, entonces ahí sí se aplica la tesis. Perfecto, doctor. Gracias. Queremos también saludar a Carlos Torres, de Economista, graduado de la Universidad Central, y preguntarle, Carlos, una buena iniciativa, una alternativa válida en este caso para ustedes, ya como estudiantes que han debido enfrentarse al tema de la tesis que demora tanto tiempo y a veces únicamente nos quedamos en un país, como decía ayer el ministro de Talento Humano, en un país de egresados y no de graduados. Yo creo que hay que partir de una realidad, y la realidad es que, como se lo ha dicho anteriormente, para graduarse nosotros hacemos perfiles de factibilidad, estudios de caso, informes, diagnósticos, tesinas, cualquier otra cosa, y salvo contadísimas excepciones se hacen tesis en realidad. Entonces hay que partir de que para graduarse no hacemos tesis, porque para hacer una tesis se requieren ciertas características de originalidad, de aporte teórico, científico, pero sobre todo no quedarse solo en la recreación de conocimientos, sino aportar justamente la ciencia. Pero es una buena alternativa aquella que se plantea. Entonces, en el 2010, nosotros en la Universidad Central, cuando logramos ganar por primera vez la Federación de Estudiantes, planteamos que la razón de ser de la universidad es justamente resolver los problemas de la sociedad. Dentro de ese enfoque en tercer nivel, lo que nosotros mejor podíamos hacer es tener un proceso permanente de devolución social del conocimiento. Y en ese entonces, como propuestas de campaña, y gracias a Dios, al anterior año se logró esto ya concretar en la Universidad Central, se logró sustituir esa figura llamada tesis, porque insisto, no es tesis, esa figura llamada tesis por algunas otras opciones, pero sobre todo poniendo énfasis en el semestre rural de vinculación con la colectividad. Dentro de ese enfoque de devolución social del conocimiento, en donde nuestra alternativa es que durante los cuatro o cinco años que dura la carrera, se haga investigación formativa, que es la investigación pertinente a tercer nivel, y al final de tu carrera ejerces la devolución social del conocimiento y es hacia todo tu proceso de la carrera. La investigación científica es más pertinente a cuarto nivel. Sin embargo, tampoco creemos que es excluyente y, salvo ciertos casos que quieran hacerlo, se lo podría hacer en tercer nivel. Doctor, hablemos precisamente de estos casos, de aquello que se va a dar a conocer mañana por parte del CES, las alternativas propuestas al tema de la tesis. Bien, hay tres mecanismos, si quiere usted. Dos mecanismos generales de graduación. El uno es un trabajo de titulación, que voy a detallar, y el otro es un examen complexivo. Ambos, en el caso del grado que nos interesa, implican al menos 400 horas. 400 horas de trabajo del estudiante, de cursos opcionales que apoyen la elaboración de este trabajo de titulación o del examen complexivo. El examen complexivo, al contrario de lo que piensan algunas personas, es muy complicado, porque implica que el estudiante, en un tiempo corto, tiene que demostrar la integración de sus conceptos, la posibilidad de que sepa aplicar esos conceptos y esa teoría y la información que maneja a la resolución de problemas reales, como dijeron los otros dos panelistas. Y, por lo tanto, no es un trabajo que se pueda desarrollar improvisadamente, tiene que ser preparado. Los trabajos de titulación tienen, yo diría, dos vertientes para ceñirnos a lo que estamos hablando aquí. Uno, orientado hacia el ejercicio de la profesión, a demostrar que yo manejo las competencias que se esperan de mí como médico, como ingeniero, como economista. Y, efectivamente, hay una luz abierta para quienes quieran hacer investigación. No se lo está impidiendo, pero estamos planteando investigaciones de una complejidad adecuada al tercer nivel. ¿Pero serían entonces a estos, o podría llamárseles tesis ya? En rigor, no. Carlos lo acaba de definir muy bien. Una tesis es un trabajo que tiene una hipótesis, y esa hipótesis tiene que ser, disculpe por la terminología, operacionalizada, llevada a variables, a indicadores, medida y sujeta a una corroboración. Comprobada. Exactamente. Eso es algo muy complejo. Eso es algo que implica modelos explicativos, estadísticos, matemáticos o cualitativos muy complejos que no se desarrollen efectivamente en el tercer nivel. Y el tema que me parece importante señalar es que si bien es cierto, como dice Carlos, que algunas universidades ya se han adelantado, porque no estamos inventando la UATIG, estamos sistematizando la mejor práctica de la Universidad Ecuatoriana, se han adelantado utilizando este mecanismo. No es menos cierto que hay todavía universidades que utilizan la tesis, es decir, obligan al estudiante que sale de una ingeniería mecánica, por ejemplo, a que haga un trabajo que tiene hipótesis y variables y que realmente es inalcanzable para el estudiante. Doctor Flores, en Guayaquil, permítame también tener su parecer con respecto a estas tres alternativas planteadas por el Consejo de Educación Superior. ¿Esto ayudará para que dejemos de ser un país de egresados y convertirnos en un país de graduados? Sí, yo creo que las tres son muy válidas. Y yo diría que también hay que analizar el tema de los estudiantes que han egresado, a pesar de que la palabra egresado ya no la utilizamos. O sea, el estudiante que ha terminado todos sus cursos y no ha hecho la tesis o cualquier otro tema, y que ya tiene ocho o diez años, que es una persona que está muy activa profesionalmente, pero que no tiene título. Entonces, nosotros, por ejemplo, a este tipo de joven, le damos la oportunidad de hacer un trabajo profesional. Es decir, que describa un trabajo profesional de importancia que él haya realizado, que él haya gestionado profesionalmente. Y eso también nosotros lo aceptamos para el caso, como digo, de estos egresados que se van quedando a lo largo del tiempo y que se merecen, por su calidad profesional, se merecen el título de ingeniero. Muchísimas gracias por su aporte. Un saludo desde Quito a usted, doctor Flores, de la ciudad de Guayaquil. Muchísimas gracias. Se nos ha terminado, lamentablemente, el tiempo. Pero quiero solamente dos precisiones muy rápidas de su parte, doctor. ¿Cuándo se podrá aplicar ya este reglamento? Y, evidentemente, ¿qué va a pasar con los graduados de años anteriores? En términos generales, el reglamento no tiene efecto retroactivo. En términos generales, es decir, se aplica una vez que las universidades, pasados 18 meses, hayan predefinido, actualizado sus planes curriculares. ¿Pueden estar en casos puntuales? Exactamente. Pero, en lo que respecta a los sistemas de graduación, como bien señala Sergio Flores, esto puede ser sujeto de una transitoria que estamos planteando. El debate es cómo, por ejemplo, los egresados de más de 5 años o más de 10 años se articulan a este proceso. Finalmente, debe estar claro que es la universidad la que tiene que desarrollar el mecanismo. Como nosotros proponemos la alternativa, la universidad tiene que generar la posibilidad para que el estudiante llamado egresado se gradúe. Muchísimas gracias por su participación. Gracias, Carlos. También nos vamos a una pausa. Regresamos con la entrevista con la presidenta de la Asamblea Nacional. Quédese aquí. Gracias.